Como las escaleras eléctricas de algunas estaciones la línea 7 del metro no funcionan, autoridades del sistema de transporte colectivo, STC, enviaron a 50 empleados para que ayuden, y hasta carguen a personas con discapacidad y adultos mayores. Asimismo, los trabajadores están organizados en tres turnos, y en las estaciones San Pedro de los Pinos, Polanco, Auditorio, Constituyentes, Refinería, Tacubaya, Barranca del Muerto y San Joaquín, según recoge Animal Político. También, el metro aseguró al diario Reforma que esta acción se implementó para brindar atención específica a los usuarios con alguna dificultad para desplazarse, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas convalescientes o que usan silla de ruedas. Cabe destacar, en redes sociales usuarios evidenciaron con videos, y fotos como algunas personas batallaban para poder subir escaleras. Además, este miércoles, el STC informó que continuaba la revisión de escaleras eléctricas en 12 estaciones, de las líneas 7, 3 y 8, además de las estaciones Deportivo 18 de marzo, y la Villa Basílica de la línea 6. La revisión y mantenimiento del 50% de los equipos se concluirá este fin de semana, y el resto de los elementos estarán en funcionamiento durante los próximos días, señaló el STC. Ante la situación del metro, la nueva directora, Florencia Serranía, señaló que la corrupción de las administraciones anteriores impidió que se cumplieran con mejoras a las instalaciones. Es de precisar, la directora del STC se refirió a un hecho ocurrido el 5 de marzo, cuando una falla en las escaleras eléctricas de la estación Mixcoac de línea 7, dejó a 8 personas lesionadas. Por años han mandado aquí los proveedores improvisados, no supervisados, hoy los proveedores que quieran participar en el proceso de modernización serán corresponsables y se les exigirá capacidad técnica, calidad y precio, a raíz del incidente registrado el día de ayer en la escalera electromecánica de Mixcoac, línea 7, afirmó Serranía. En este contexto, varios colectivos y activistas reclaman que, en lo que va de la nueva administración no se ha nombrado a un titular del Consejo Nacional para el Desarrollo, y la inclusión de las personas con discapacidad, CONADIS. Por lo que exigen que el gobierno federal defina una política pública para atender asuntos como la movilidad, y la accesibilidad de personas con discapacidad a medios de transporte como el metro. Con información de Animal Político y Reforma te puede interesar, exhiben y enfrentan a acosador en la línea 12 del metro, video, encuentran pierna humana en estación del metro de la CDMX asaltantes intentan huir, y los detiene un carrito de tamales teleformula en vivo adultos mayores cargan discapacitados embarazadas empleados escaleras eléctricas línea 7 metro Mixcoac STC. Gracias por ver el video.